Todos los países del mundo tienen que resolver ese problema de la tierra. En los Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania, España, todos, yo siempre he dicho, todos los países del mundo nacieron desde la agricultura. Es la agricultura, la que nos hace el tránsito hacia la industria. Estados Unidos primero fue una potencia agrícola, Inglaterra también, España, Francia, y luego fue una potencia industrial. Pero hay que buscar la manera de resolver el problema, porque si abandonamos la agricultura, es que la agricultura es la base de todo. Exactamente. Estás construyendo una casa en el aire, estás construyendo una economía sin base, sin fundamento. Y en Colombia no hemos resuelto el problema de la agricultura. Ahora, el problema de la agricultura pasa por el problema de la tierra, pero es más que el simple problema de la tierra. Y esto es lo que no han entendido estos señores que nos han gobernado, porque por eso nosotros hablamos de una oligarquía. Una oligarquía que esa palabra no me la inventé yo, eso se me dijo de Platón. Fue Platón que habló de una oligarquía y después la utilizó mucho Gaitán aquí y ahora está muy desprestigiada. Pero eso es verdad. No, pero eso no ha cambiado. Exactamente. Ahora tenemos unos señores que tienen el poder, pero no se preocupan de resolver ese problema, porque lo primero que tiene que hacer una nación es darle de comer a los que viven ahí. ¡Luenas oligares! ¡Luenas oligares! Gracias.